Me voy a permitir hacer reconocimiento que los señores exsecretarios del sector popular y la compañera exsecretaria me han solicitado pasar enfrente a entregar un reconocimiento Queremos saludar al diputado Ricardo Saúl Rosas, presidente del Consejo Directivo Estatal del PRI en Tamaquipas Saludamos con mucho respeto a la primera autoridad, el ingeniero Arturo Díez, bienvenido Señor gobernador José Enrique Cárdenas González, bienvenido a su casa de los senatistas Señor diputado federal, señores diputados locales, dirigentes de los movimientos del sector popular en nuestro estado Señor diputado, señores secretarios del sector popular en cada uno de los municipios Distinguidos militantes de nuestro sector y de nuestro partido que nos acompaña Estimados amigos de los medios de comunicación Amigas y amigos senatistas Vengo con entusiasmo y convicción en encabezar con el apoyo de todos ustedes Una nueva etapa de nuestra organización en Tamaquipas Lo amo, orgulloso de pertenecer desde muy joven a esta importante organización de nuestro partido Y sobre todo, vengo ante ustedes convencido de que el trabajo y la participación de la militancia De la confederación nacional de organizaciones populares aquí representada Será uno de los factores determinantes para el triunfo de nuestro instituto político En las próximas elecciones Sabemos, de antemano sabemos Que será un triunfo en el partido revolucionario institucional Para ello debemos contribuir en este propósito Apoyados en la capacidad organizativa y la experiencia que dan prensa A los más amplios y diversos conjuntos sociales que sustentan nuestra organización política Estoy plenamente seguro de que la experiencia y la madurez política que converge en cada uno de los movimientos que integran esta organización Seguirá siendo el éxito de nuestro trabajo Aquí está el carácter y la determinación de las mujeres enopistas Aquí está el sólido respaldo del movimiento sindical Aquí está también el vigoroso entusiasmo de la juventud popular revolucionaria Aquí está el talento y la capacidad de profesionistas y técnicos de agrupaciones productivas y de servicios Aquí está la experiencia de pensionados y jubilados y adultos mayores Aquí está la siempre efectiva coordinación de foros de expresión ciudadana Aquí está el movimiento de personas con capacidades diferentes Aquí está, señoras y señores, la fuerza del sector popular en la política ¡Gracias! Gracias.